hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién descurrador favorito el gato jacket y estamos aquí en mario kart ds y vamos a seguir con la otra pista que me hacía falta porque simplemente sea simplemente el hecho de que pues como como éste la vi la llegué a perder en dos en el puesto 2 no sé cómo saqué la clase a créanme no sé cómo pero bueno lo hice así que vamos entonces ahora lo que sería la copa hoja o la copa live y tengo miedo otra vez ya saben que tengo miedo ustedes saben que prefiero mostrarles mil veces o mostrarme a mí mismo también porque obviamente los vídeos los hago para mí mismo y luego me río de lo malo que soy quiero mostrarme a mí mismo que puedo ganar o sea así grabado y ya lo demostré en el anterior episodio pero quiero demostrárselos otra vez pero como es muy difícil porque a veces no cuentas con la suerte necesaria y no me acuerdo de esta pista entonces lo siento todo tuviste que comer toda mi vida lo siento necesito pegarle a mario pero como no me dejaron pegarle el caparazón no me dejaron enviarle su caparazón sumen mi mensaje mi queridísimo mensaje hacia marco hacia el fontanero entonces no a ver concéntrate concéntrate que aquí está el mario fuera no te caigas dice no te caigas vale gracias dice esta pista es muy corta pero piensa dos veces y me van a caer gracias a la persona bendecida del alma y de corazón que me dio ese que se le dio por tirar ese caparazón azul es que es karma es el karma en una te bendicen por haberla tirado y ganar y en otras te maldicen por haberla tirado y perder son cosas que pasan es el pero espero no me vuelva a pasar es que esta 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 canción si me recuerda mucho a él gracias por el empujón bowser no sé cómo hice el derrape ahí sabiendo que no se podía hacer pero bueno yo lo hice todo pero puedes puedes mandar esa concha roja pero para hacia hacia el frente no a veces los ya no tienen muy buena inteligencia que digamos o sea mala mala es mala mala es y lo rebase de frente y se lo va a enviar de frente a que sí no sé que tiene mario no le di pero le di al todas perdón mario con cogidos en vez de uno mi perna cáscara de plátano bueno no se la piensa dos veces se la tira así así rápidamente como la bola de nieve que escribió así laica pro miércoles miércoles esta sí la va a tirar hacia atrás lo sabía esta canción es muy nostálgica pero será más más miércoles no ganar ahí no hay oportunidad de no fallar de no de de no poder agarrar un objeto o sea no hay no hay como falta que me den una de esas piedras me caiga eso es lo que iba a decir en fin sí falle el el que falle lo que sería el el derrape entonces sí me va a tocar volver a hacerlo es una lástima pero bueno así es así es el mario caro y quinto lugar mario sigue de primeras está invicto y no creo a no ser que haya una clase de pelea entre todos y dejen a mario super mega bajo no puedo ganar simplemente y que de primera vez no en ese en ese en esa en esta pista por ejemplo vamos vamos de si o sea lo haces bien de rebasas a todos menos a la actúa no sé por qué todo ahora va al frente en vez de mario mario de veras esfuérzate tío porque sin que te esfuerces literalmente me vas ganando así que mejor esfuérzate para que yo pueda ganar todo todo al máximo suéltase bendita cáscara de plátano todo 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 lo que tú quieras decirle sapo también le puedo decir tapo yo pensé que ese no era real dije a ella me lo comí vamos como mario como me comí dos cosas y todo sigue lejos ahí sí mario puso las pilas ojo vamos mario si se puso las pilas ahora último por favor pégale no eso es culpa mía eso es culpa mía eso es culpa mía eso soy karma el karma tío el karma el karma está conmigo no en fin ya voy a tratar de hacer la última va a quedar bien y ya está no y karma por qué por qué por qué karma por qué por qué por qué yo que te he hecho que te he hecho que te he hecho sí claro no he jugado lol porque he estado el computador es muy llano ya no aguanta salió la actualización de viego y el computador dijo no viego ya tiene mucha mecánica no quería pegarle a él quería pegarle de nuevo a mario pero bueno sí o sea para ganar esto creo que no tengo ni posibilidad de ganar de quedar de primeras o sea del podio sí pero de quedar de primeras lo dudo eso quédate por ahí mario tu lugar está atrás ay dios en serio es que no tengo oportunidad de veras entero tú toma por haberme hecho eso. El karma se recompensa va derecho pero claro como no yo tengo un poder o sea ya eso de la caja del plátano de que pasaban los 10 en los 10 de velocidad en los 100 de velocidad No me va a pasar lo mismo acá Porque acá son más pro Acá yo creo que podría decir que hasta Hasta que hasta lo Bueno al menos le di Es genial ¿no? El hecho de que esté pequeñito y aún así tenga Esa velocidad como para sobrepasarme Es increíble Es increíble Pues sabe que come Porque llegué de primeras Nada quedó en el podio ¿no? Exacto si quedó en el podio Ya saben Otra vez lo mismo Poder Tengo que pasármelo aparte ¿Por qué? Por el simple hecho de que no aproveché dos oportunidades Que tenía O sea en una me caí Y en otra En otra pise un charco Entonces bueno Ya saben la suerte que tengo ¿no? Entonces chicos No se les olvide dejar su manito arriba A mi tanto me gusta ¿Por qué? Porque aquí termina el video ¿De quién? De su corredor favorito El gato Jacket Que les dice Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.